Finn ya habló de la supuesta infidelidad. Al ser público, pues sí a veces hay que dar una explicación. Él avisa Amanda cerrar la boca sobre la infidelidad de André. Bueno, ¿y de qué amantes hablamos? El chisme que se ha llevado todos los titulares en los últimos días fue la noticia de la separación de Andréa Legarreta y Eric Rubín. Como era de esperarse, esta noticia por supuesto tendría que estar en el matutino hoy, pero como Andréa Legarreta es parte súper importante del programa, por supuesto que ni lo mencionan. De hecho, varios medios de comunicación aseguran que el elenco del programa hoy tiene fuertes advertencias de no tocar el tema del divorcio de Andréa Legarreta, pues de ser así, rápidamente tendrían un paso fuera, no solamente del matutino, sino de la empresa de San Ángel por completo. A lo largo de los años hemos visto como decenas y decenas de famosos se han separado y se han divorciado. Y obviamente en el caso de Andréa Legarreta es muy triste, pero es algo normal. Lo malo es que Andréa Legarreta gana muchísimo dinero debido a su imagen tan perfecta y angelical, una imagen que también se ha ganado gracias a su matrimonio con Eric Rubín. Ellos han sido calificados como la pareja perfecta, la pareja ideal. Por esta razón se dice que no dan a conocer los verdaderos contratiempos y motivos por los cuales decidieron separarse, tras dos décadas juntos y dos hijas en común. Pues rápidamente esa imagen de esposa perfecta de Andréa Legarreta se vendría abajo, una imagen que la televisora de San Ángel quiere mantener a toda costa. A través de sus cuentas oficiales de Instagram, Andréa Legarreta y Eric Rubín dieron a conocer que desde hace cinco meses ellos tomaron la decisión de finalizar con su relación de esposos. Y aunque dijeron que no tenían ningún contratiempo o motivo extraordinario para separarse, dijeron que esta separación la hacían con todo el amor en su corazón. Obviamente Galilea Montijo, Raúl Araiza, Paul Stanley, Andrea Escalona y los demás conductores del programa Hoy saben qué fue lo que verdaderamente sucedió en el matrimonio de Andréa Legarreta y Eric Rubín. Pero obviamente, por las instrucciones de los altos mandos de Televisa, ellos no pueden decir ni pío, pues rápidamente los despedirían del programa. Para demostrarle a Andréa Legarreta que tiene todo su apoyo, el ejemplo lo dio Galilea Montijo, su queridísima mejor amiga y comadre. Un día después de que Andréa Legarreta anunciara su separación de Eric Rubín, Galilea le dijo que tenía todo su apoyo. Y fue todo. No dijo absolutamente nada más, dando a entender que ellos no darían más información al respecto. Ella solamente dejó que Andréa hablara. Y no dijo nada relevante, nada diferente a lo que ya había anunciado en su comunicado junto con Eric en Instagram. La que recibió la mayor advertencia de quedarse calladita fue Andréa Escalona. Como ya lo hemos sabido a lo largo de los años, Escalona tiene una relación excelente con esa revista que muchas personas compran, en la cual se dan a conocer los últimos chismes de la farándula. Por supuesto, a ella le dijeron, calladita te ves más bonita. Aguas con que digas algo de Andréa Legarreta, porque si no, patitas pa' que las quiero. Y es que a pesar de que su mami, Magda Rodríguez, estuvo encargada del programa hoy, tristemente ella ya no se encuentra en este mundo para apoyar y cuidar a su hijita, por lo que en cualquier momento la pueden correr del programa, aunque su tía esté ahora de nueva encargada. Lo cierto es que Andréa Legarreta tiene un poder enorme en Televisa, y por supuesto en el matutino hoy. Por esa sencilla razón, nunca se dará a conocer más escándalos de esta conductora en su programa, pues obviamente nadie va a hablar mal de sí mismo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.